Bienvenidos a Alcance de Zeta Church. Es una iglesia en línea, en la versión en español de Zeta Church, de nuestros queridos pastores Larry y Loretta Jalí. Es una iglesia que va a la velocidad de la luz de Jesucristo. Durante este servicio vamos a tener Santa Cena, así que tengan preparado algo para comer y algo para comer. Asimismo pueden poner sus peticiones de oración, ya sea en el chat de este Zoom o en un mensaje en la página de Facebook Alcance de Zeta Church. Ahora voy a orar por este servicio. Amado Padre, gracias por la oportunidad de contribuir a la extensión de tu reino, que tu palabra sea oída acá en la tierra, porque tú tanto amas al mundo como quieres salvar. Pero pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor que todos los que tengan que ver este mensaje lo puedan oír, que todo obstáculo que se los impida sea quitado en nombre de Jesucristo. Y que esta palabra que vamos a compartir rinda mucho fruto de la abundancia en los corazones de los oyentes. Gracias, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lo que vamos a compartir hoy es lo que compartió nuestra querida pastora asociada Sharon. Hace dos pasados. Según Lucas 17 y 20, cuando le preguntaron a Jesús los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Jesús le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, como dice el 22, Jesús. Y dijo a sus discípulos, tiempos vendrán cuando desearéis ver uno de los días del hijo del hombre y no lo veréis. Esto dice en el 24. Y también dice, porque como el relámpago que al culturar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el hijo del hombre en su hijo. En el versículo 26. Como fue en los días de Noé, así será en los días del hijo del hombre. El 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé al arca y vino el nubio y los destruyó a todos. 31. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes estén en su casa, no descienda a tomarlo y el que esté en el campo a sí mismo no vuelva atrás. 33. Todo aquel que procure salvar su vida la perderá y todo aquel que la pierda la salvará. Ahora, el título de este sermón que me olvidé de mencionarles es seis palabras, las seis palabras. Las seis palabras mencionadas en el título de la pérdica son 32. Acordaos de la mujer de Lot. Ahora vayamos a hacer un recordar de cómo fue en los tiempos de Lot. Lot, el sobrino de Abraham, el padre de la fe. Vamos a ponerlo en contexto. Recordemos lo que pasó en Sodoma, en el libro de Génesis, en el capítulo 19. Lot estaba viviendo en Sodoma y dos ángeles visitaron a Lot, quien los hospedó. Pero los sodomitas rodearon la casa de Lot en la noche y querían violarlo. Lot salió para defenderlo, pero los ángeles le trajeron adentro de su casa e hirieron con ceguera a los sodomitas para que no pudiera encontrar la puerta de la casa. Los ángeles le pidieron a Lot que huyera con los de su casa, pues Dios iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra en esa vianura por todas sus iniquidades. Pero los dos tiernos de Lot no le creyeron. Entonces los ángeles tomaron de la mano a Lot, a su esposa y a sus dos hijas. Les advirtieron que no miraran atrás. Pero ya cuando estaban por salir de la ciudad, la mujer de Lot desobedeció la orden y miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Eso está en el verso de Génesis. Podemos entender que toda la vida de la esposa de Lot había transcurrido en esta ciudad y tenían la ansiedad de ir a un nuevo lugar. Y que sentía que iba a extrañar su vida anterior. Igual nos pasa a nosotros muchas veces. Muchas veces quedamos atollados en nuestra vida extrañando el pasado. Tuvieron tiempos quizá en nuestro pasado que fueron mejores, pero ello impide que vayamos hacia adelante emocionalmente, espiritualmente, como sucede con muchos cristianos. Incluso a muchos les pasa esto justo después de nacer. Pero el actuar así y dejarnos llevar por nuestras emociones de esta manera, nos lleva a perdernos de lo que Dios tiene preparado para nosotros en el futuro. La hija de la pastora Sharon, por ejemplo, se graduó del colegio y se fue a su bachillerato, lo que los llaman en Estados Unidos high school. Y Sharon tuvo una sensación de vacío. No había estado preparado para ello. Extrañaba estar con su hija. Pero debimos vivir para el hoy y dejar la nostalgia para el pasado. Esto sirvió para que su hija se desarrollara. Concentrémonos en lo que Dios tiene para nosotros en el hoy, en su bendición. Y hay que dejar el pasado atrás y mirar hacia dónde estamos viendo. Si estás, por ejemplo, conduciendo una motocicleta, más te vale mirar a dónde estás yendo. Un amigo de Sharon miró hacia atrás mientras conduciera y terminó con un accidente por el cual tuvo 60 puntos de silencio. Pero todavía está recuperada. El mirar atrás detiene nuestro avance. Podemos tener hermosos recuerdos, pero estos recuerdos nos pueden apartar del camino e impedir que recibamos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Vean Proverbios 4.25. Incluso podemos haber perdido a seres queridos, nuestros trabajos, nuestra casa. Pero vivir en el presente con Dios permite que Él pueda cambiar y darle la vuelta a cualquier situación. Poderoso es nuestro Señor para hacerlo. Podemos haber tenido buenos tiempos en el pasado, pero el amor de Dios no cambia, ni la esperanza que nos da. Su misericordia es para siempre. En Lucas 9.62 nos dice que no podemos arar mirando hacia atrás. Debemos vivir el amor de Dios en el hoy. Lo que experimentamos en el presente nos prepara para lo que Dios tiene en nuestro futuro. Aunque esta preparación puede parecernos duda, nos prepara para algo excelente, soberbio, que Dios tiene para nosotros. Porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, por su inmenso amor. Lo que sí debemos de tomar pasado es lo que aprendimos, para usarlo, para enfrentar el futuro. Pablo dijo que él corría hacia adelante en su labor de predicación, sin mirar atrás, para alcanzar la recompensa que Dios le tenía reservada. El estar triste nos vuelve inútiles para nosotros y para los que no. Si la aceptación presente no es buena o es muy mala, debemos tomar decisiones que pueden ser duras, como dejar una relación tóxica, dejar algún sitio, un lugar, un trabajo, y ahí debemos ser decididos. No debemos de tener doble ánimo, pues Dios no puede bendecirnos si tenemos doble ánimo. Si tenemos una palabra clara de Dios, sigamos, y si no, debemos de confiar en la intuición que nos da en nuestros sentidos comunes para decidir qué es lo que tenemos que hacer y hacer lo que nos parezca mejor. No podemos quedarnos quietos. El Espíritu Santo nos guiará e irá corrigiendo el rumbo en el camino. Mantengámonos libres, abiertos, en movimiento. Jesús está esperándonos en el futuro. Muchos cristianos se están preguntando si algo es para hoy. Vean Mateo 23, 23. Todas estas visiones que tenemos para el futuro las tenemos por lo que hizo Jesús por nosotros. Pero para poder acceder a ella, tenemos que hacer lo que nosotros los cristianos llamamos nacer del mundo. Es establecer un hito del mundo. Y orar para estar convencidos de que Él murió por nuestros pecados. Él nos lavó con su sangre y nos hizo nuevas criaturas, hijos de Dios. Por favor, repitan conmigo. Oh, Señor Jesucristo, te creemos a ti. Creemos que tú has muerto por nuestros pecados. Tú nos has lavado con tu sangre. Has apartado todo sismo, todo abismo que había entre nosotros y Dios. Sin importar qué hayamos hecho, qué estamos haciendo, qué vamos a hacer. Tú ya nos perdonaste, nos limpiaste. Cuando Dios nos ve, ve a Jesucristo mismo. Somos la justicia de Dios. Nuevas criaturas. Nacidos de nuevo por creer en el sacrificio que tú, Señor Jesucristo, hiciste en la cruz por nosotros. Tú pagaste el castigo que merecíamos por habernos apartado de Dios. Y lo que hacemos ahora, Señor Jesucristo, es declarar que tú nos amas tanto y queremos tomarte como Señor. Porque sabemos que tú nos vas a guiar por caminos de bienestar, de bendición. Todo lo bueno que viene de Dios va a ser siguiéndote a ti, Señor. Por eso es que quieres que te sigamos. Porque tú tienes planes de bien y de misericordia que no nos podemos ni imaginar preparados para nosotros. Así que tomamos como nuestro Señor y también como nuestro Salvador. Desde ahora en adelante. Amén. Gracias, Señor Jesús. El mismo Señor Jesús también estableció el ministerio de la comunión. Durante el cual celebramos, rememoramos la victoria que Él obtuvo para nosotros en la cruz. Para ello, la noche que iba a ser entregado para ir a la cruz, estaba junto con los apóstoles y hicieron la santa cena, la última cena. En esta cena tomó el pan y lo partió diciendo, toma y comente este pan. Este pan es mi cuerpo, que es partido por nosotros. Es partido para que nosotros podamos ser hechos enteros, reparados, vueltos a ser como Dios quería que fuesen. En todo sentido. Emocional, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestros trabajos, economías, estudios y en todo nuestro quehacero. Gracias, Señor. Tomemos el pan. Asimismo, la noche que iba a ser entregado, tomó la copa. Esta copa representa la sangre derramada por Jesucristo en favor de nosotros. Y dijo que esta era la copa del nuevo pacto, por el cual, si nosotros decidimos creerle y seguirle, somos hechos nuevas criaturas, hijos de Dios. Tomen la copa. Así, cada vez que comemos y tomamos de esta manera, declaramos la victoria que Jesucristo obtuvo sobre el pecado y sobre la muerte para nosotros. Gracias, Señor Jesús. Ahora vamos a ver si hay alguna petición de oración en la página de Zoom. vamos a ver en la de Facebook no veo ninguna petición de la acción pero yo voy a hacer una por esto y es la siguiente oh amado padre te pido por todas las personas que han oído este mensaje y así no lo hayan oído todas las personas que están atrapadas por su pasado están estancadas añorando algo que tuvieron que han perdido para que tú les hagas abrir sus ojos espirituales y ver todas las maravillas que tú tienes para nosotros con nuestro estado siempre va a ser mejor que el posterior que el anterior gracias señor por los planes de bien y misericordia que tú tienes para nosotros todas las remisiones que tú tienes preparados para nuestra vida permítenos darnos que tengamos impulso tener esperanza y que nos lleves hacia que tengamos el ánimo y tomar las decisiones para ir hacia adelante siempre hacia adelante hacia encuentro contigo gracias señor jesucristo en nombre de jesucristo nuestro señor y gracias señor por la oportunidad de poder dar este mensaje a todos los que lo ven en nombre de jesucristo nuestro señor amén y amén bueno nos veríamos el próximo sábado entonces a la hora de cinta gracias en nombre